Muy buenas chicos, hoy estamos en un nuevo video para el canal. El día de hoy estamos en el episodio número 5 de Operación Sky Blue, el mejor Rato Glory de FIFA 19 en español. Así es amigos, estamos en el Rato Glory del Manchester City. Si no has visto los anteriores episodios, te recomiendo que vayas a verlos. Aquí arriba a la derecha te estaré dejando una anotación, una tarjeta para que puedas ir a ver la lista de reproducción y no te pierdas ni un capítulo de esta serie y veas cómo va la cosa. Así que bueno amigos, si no estás suscrito también, no olvides suscribirte al canal, ya estamos a punto, bueno no, no estamos a punto, pero vamos en camino para llegar a los 4000 suscriptores. La siguiente meta es los 3900, así que si no estás suscrito y te gusta el contenido, pues adelante, suscríbete, me ayudarías bastante y también dejando un like en este video, me ayudarías muchísimo. La meta para este video van a ser 10 likes, así es amigos, 10 likes la meta de este video. Yo creo que sí podemos llegar, una cifra bastante pobre, pero bueno, está bien, está bien. Y bueno amigos, para el siguiente rival, segundo rival del episodio, tenemos un equipo aquí bastante bueno, bastante bueno, porque tiene a Lewandowski, Cavani, James y Ribery, además de cuadrado por la banda derecha. O sea, tiene un ataque peligrosísimo y bueno, tiene de arquero a Ederson, un jugador que nos falta y también Laporte, 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 un jugador de Manchester City bastante bueno. Pero bueno, vamos a ver si podemos obtener la victoria, ganamos el primer partido bastante bien, así que bueno, vamos a jugar este partido y luego les voy a comentar unas cosas acerca de esta serie que quiero hablar con ustedes. Porque a lo mejor puedo jugar algunos partidos sin grabar para calificarme al FUT Champions y esas cosas. Entonces bueno, ahorita arreglamos eso, además de comprar otro balón porque es asqueroso, pero bueno, arranca el segundo partido del episodio. Danilo, ay, 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 Danilo, esos balones no los podemos perder, miren, lo bueno que nos lo regaló otra vez, porque si no iba a ser bastante peligroso. Pero bueno, tocamos atrás sin problema alguno, Stones tocando en el centro para Gundogan, Gundogan que ya toca ahí. Ahí está Gabriel Jesús, Gabriel Jesús que prepara la bazooka, la saca. No manches, pensé que iba a meter gol, pensé que iba a meter gol. No, no, uy, me la regala, me la regala, viene Foden con clase. Ah, y se la estrella el portero en el pecho, se la estrella en el por... no, 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 eso no lo podemos fallar. Eso no lo podemos fallar, eso no hubiera pasado con el Chino Silva, eh. Eso no hubiera pasado con el Chino Silva, pero bueno, pero bueno, no lo tenemos. Así que eso sí pasa con Foden, así que ni modo, ya sabemos para la otra. Se ve que el efecto guardiola está tomando ahí un poco de más protagonismo. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, esta es jugada de gol, esta es jugada de gol, esta es jugada de gol. ¡Termínala! ¡No! ¡No! ¡No, la pasó por arriba! ¡Ay, ahora sí, ahora sí, Gabriel Jesús, pamba! ¡No, la fallé, la fallé! ¡No, no, no, no puede ser! ¡No, no puede ser! No lo puedo creer, ¿cómo fallé eso? ¿Cómo fallé eso? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¡Ahí viene Gabriel Jesús! ¡La segunda es la vencida! ¡Ay, otra vez Ederson! ¡Gano Lewandowski! ¡Lewandowski que conduce la bola! Lewandowski que tocaba, pero ya... ¡Ay, le cayó a Cavani! ¡Ahí está cuadrado, cuadrado por la banda! ¿Cuadrado que va a mandar el centro? ¡Ojo, ojo que no lo mande! ¡Uy, no, 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 no. Esos sustos yo no los quiero, por favor. ¡Ojos, señores! ¡Ojos, señores, con esto! ¡Ojos, señores, con esto! Precisión de tiro libre, eh... Gabriel Jesús, nada. El mejor es Danilo, señores, el mejor es Danilo. Tenemos que colocarla por aquí Pamba, pégale Danilo Ay, al travesaño No, 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 no No puede ser, no puede ser No, no, no Pegó en la horquilla, pegó en la horquilla No No Y ahora viene Marcos Alonso y la filtra No puede ser, no puede ser, no puede ser Acabamos de fallar, uy, que bien, que bien Perfecta la barrida Excelsa, ey, pero no era No era, eh, tiro de esquina no era Tiro de esquina, eso sí que no, eso sí que no No, oh, Cavani casi nos anota gol Oigan, no, 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 no A ver, Mangala, 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 ey, déjenme agarrar a Mangala Déjenme agarrar a Mangala, uy, Cavani que la riega Cavani que se equivoca, 0-0 Excelente, fallamos como 400, pero bueno Somos muy malos, muy malos somos Y bueno amigos, después De este segundo partido del episodio Pues bueno, quedamos con 971 Puntos de habilidad, solo nos dieron un puntito Y bueno, 2410 Puntos en la clasificación, seguimos en clasificación Tres, no ganamos mucho por lo mismo De que fue un empate, así que bueno Ni bien ni mal, más mal que bien Porque fallamos bastantes, bastantes Eh, ocasiones peligrosas Así que bueno, lo que estaba pensando Eh, que les dije, que les iba a comentar Era que, eh, bueno Para progresar en la clasificación, obviamente Hay que jugar bastantes partidos, tenemos 247 Puntos de 2000 que se requieren Entonces bueno, por partido Normalmente suelo, digo perdón, por episodio Suelo jugar, eh, tres partidos Y bueno, imagínense hacer todos los partidos O sea, todos los partidos que se ocupan Para poder llegar a clasificarse A lo que es el FUT Champions O sea, traducido a episodios Por decirlo de alguna manera Es bastante Es bastante, bastante O sea, no sé cuántos episodios sean Pero son muchísimos Y además sería de puras victorias Entonces bueno Lo que podemos hacer Eh, bueno, lo que les propongo es lo siguiente O sea, eh Avanzar mucho, o sea, jugar unos 10 partidos Por ejemplo, 10 partidos y grabar 3 Eh, 10 partidos y grabar 3 O algo así Eh, a lo que voy es a que Me quiero clasificar al FUT Champions Una vez que ya esté clasificado en la FUT Champions Ahora sí ya volverían los episodios Como están siendo De que 3 partidos Y ya, 3 partidos, 3 partidos Y los resúmenes de FUT Champions Sería un 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 resumen de partido Cada 5 partidos Bueno, no sé si me estén entendiendo Eh Pero bueno, así es lo que quiero hacer Estoy viendo a ver si puedo fichar a alguien A ver si estaría bueno un fichaje A lo mejor Murich Porque Me da un poco de desconfianza Así que bueno Sí señores Yo creo que es momento ya De fichar a Claudio Bravo Eh, Murich pues Es bueno Pero no, no la podemos estar jugando O sea, en la portería Los otros equipos tienen Eh, bastante, bastante calidad Así que bueno Vamos a fichar a A este señor Claudio Bravo Que además está muy barato De seguro Y Ya está, ¿no? Ahí está Bueno, lo podemos conseguir más barato aún Así que yo creo que estará Alrededor de las 800 monedas, ¿no? ¿No? 950, ¿no? A ver, 1000 Bueno, por 1000 monedas Sí que está Aquí está el señor Bravo Con 7 contratos Bienvenido al club Ahí está Lo fichamos Asignar ahora Perfecto Compramos a Claudio Bravo El arquero chileno Del Manchester City Perfecto Este nos va a venir bastante bien Por mucho tiempo Porque Ederson es bastante caro Así que bueno Ya tenemos Ahora sí que Un portero de calidad Ahora sí Un portero con el que ya no podemos estar Tan, tan asustados Así que bueno Buen fichaje Lo marcamos en la checklist ¿Cómo no? Y bueno amigos Este es el último rival del episodio Cubeta FC Que tiene a Kepa Laporte Manchester City Pues bueno Del Manchester City Solo tiene a Company Y a Laporte Un equipo Bastante bueno O sea Está Está bueno el equipo Sobre todo Peligro por las bandas Con ese Dembélé Y bueno Dembélé Y Lemar Bueno El gato Benzema La verdad es que no me asusta mucho Pero bueno Estamos en el Etihad Stadium Señores Cerramos el episodio Aquí en casa Una victoria Un empate Así que arranca el tercer partido Vamos por la victoria Señores Vamos para allá Y ojo que la tiene Danilo Danilo que toca Para Gómez Gómez que ya toca en el centro Con Foden Foden que la abre Para Ilka y Gundogan Y aquí está El alemán Que va a preparar la bazooka La saca Bien Ahí Kepa en el fondo Uy Kepa Va a ser difícil Difícil de vencer El arquero español Del Chelsea Ahí está Bien la recuperación Ahí de Danilo Mangala que la toca Ojo con Dembele Payet Ya la tiene ahí el francés Un jugador bastante Bastante técnico Del que vamos a tener Que tener bastante cuidado Y ahora toca para Enson Si otro francés Y aquí está Fekir Bueno bastantes franceses Hay en este equipo Así que habrá que cuidarnos De todos ellos Porque son bastante Bastante buenos Ojo con el del Atlético Y ya la pierde contra Danilo Que le está ganando Bastante bastante bien Los uno contra unos Ahí está Gundogan Ay Gundogan Gundogan que sigue peleando Por la bola No se rinde el alemán Ahí está Benzema El gato El gato que la abre Para Dembele Ojo con ese balón filtrado Ay Oh no manches No manches Oh que está sucediendo Le cae la bola a Dembele Payet No puedo creerlo No puedo creerlo O sea todos los rebotes Que le cayeron Hasta que metió el gol O sea este gol Es vergonzoso Este gol es vergonzoso O sea no sé Que hizo mi jugador Yo la aplasté a rechazar No sé que hizo No sé si me metió El pie antes No sé que sucedió Pero este gol Fue bastante Bastante raro O sea primero le pega Al poste Luego nadie la rechaza Luego no sé La para Claudio Bravo O sea total Le cayeron como 30 rebotes Ahí dentro del área O sea Increíble Pero bueno Increíble Ahí viene Benzema Benzema que se enfrenta A Mangala Mangala que anda Como un auténtico crack Ahí está Fekir Ay Fekir Fekir que la pasa con problemas Ojo porque la agarra Benzema Ojo porque la agarra Benzema Y nos enchufa el segundo gol Del partido Nos enchufa el segundo gol Del partido Una cosa No sé cómo No sé cómo sucedió O sea el quiebre No entiendo No entiendo la jugada No entiendo cómo nos metió gol O sea No 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 Es que hemos fallado Y le pegamos al poste Y la fallamos Y sale desviada Y Gabriel Jesús fallando O sea no entiendo De verdad No entiendo A ver a ver a ver Foden Ya se la filtra Jesús Uy 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 Cuidado Ey ey Eso es de roja Eso es de roja Por favor Eso es de roja Ya me iba solo Si Si Eso es de roja Eso es de roja Ya me iba solo Complicado se ve desde este ángulo Pero igual lo intentaremos Con Danilo Que la Tío ¿Qué? ¿Cómo? No 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 ¿Cómo? ¿Cómo paró eso? ¿Cómo paró eso? No 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 Esto es falso eh Esto es falso O sea no puede ser No puede ser No No Y no Ay 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 Enson si Oigan este tipo Se está queriendo agrandar Y yo no le voy a perdonar Ni una más O sea este tipo Si se quiere seguir agrandando Pues que bueno Pero yo le voy a clavar Todos los goles que pueda Yo le voy a clavar Todos los goles que pueda Miren Vamos a comenzar Metiendo este gol Aquí viene Brahim Díaz Ay perfecto El movimiento Ahí está No No Pégale Ay gol Gol al fin Gol señores Gol No lo festejamos No lo festejamos Porque vamos perdiendo Pero buen gol de Phil Foden Buena definición Buena definición al primer palo Imposible para el arquero Ahora sí que no la pudo parar Quepa Y bueno ojo porque Ay no 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 O sea para empezar Está Está el bug este del saque de inicio Y luego se laggea el juego Y luego se laggea Y luego la tiene Fekir Ay 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 Uy para donde Claudio Bravo Para donde Corre Haz algo Haz algo O sea que haces O sea que has parado ahí Gabriel De verdad Ay minuto 89 No me digas eso No me digas eso No quiero perder No quiero perder No quiero perder No no quiero No quiero perder No quiero perder No quiero perder No quiero perder No 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 manches No O sea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea ¿Cómo es tan bueno? ¿Cómo es tan bueno ese portero? ¿Cómo? Ay Le pegan la rodilla No a ver A ver A ver Esto lo manda aquí O sea si ya mete gol Claudio Bravo Nos vamos todos aquí Ah Ni le llegó la bola Por favor No la pites No la pites árbitro Manda el maldito pase Ay 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 No Gabriel 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 no corrió Gabriel no corrió Gabriel maldito Jesús No corrió No corrió No corrió Gabriel No corrió Gabriel Estaba solo Estaba solo Maldita sea Estaba solo No lo puedo creer Y bueno amigos Tras este último partido Con derrota Pues ni modo Perdimos 31 puntos De calificación de habilidad Y nos quedamos en clasificación Número 3 Así que Bueno lo que voy a hacer A continuación Bueno ya no lo van a ver Obviamente Pero voy a jugar Algunos partidos Hasta mejorar Lo que es esta clasificación Y podernos acercar Más a la clasificación Del Food Champions Nada más es eso Voy a jugar partidos Fuera de cámara Obviamente no voy a fichar A nadie Ni voy a Hacer nada De esas cosas Eso todo lo van a ver Ustedes en la serie Nada más lo voy a hacer Pues para poder ganar Más monedas Y todo eso Así que bueno Ya en el siguiente episodio Ficharemos Y verán Cómo está la situación Del equipo Así que bueno Espero que les haya gustado El video Si es así No olviden dejar su like Y suscribirse Si no lo están Es que perdón Se me fue el aire Y suscribirse Si no lo están Ya estamos cerca De los 3900 suscriptores Así que me ayudarías Bastante suscribiéndote Y nada Nos vemos En el próximo video Adiós ¡Gracias!